Un capitán va a poder levantar esto, así que acá te vamos a pedir aquí para nuestras cámaras de Telemundo que nos enseñes la Copa del Mundo. 3, 2, 1, ahí está, el trofeo de la Copa del Mundo. La ciudad de Los Ángeles está aquí presente con Kristen Press, campeona del mundo, dos veces medallista olímpica. Así que Kristen, bienvenido a Telemundo de nuevo. Gracias, gracias por haberme. Bueno, gracias por haberme, un campeón del mundo, con el tráfico hermoso. Entonces, ¿cómo se siente que esta experiencia es única y va a ser una de las campeones en la próxima Copa del Mundo en Qatar? Oh, estoy tan emocionada, sabes, en los Estados Unidos no somos un país de fútbol como muchos otros lugares, pero para este torneo, los Estados Unidos se convierte en una nación de fútbol y estoy tan emocionada de estar detrás del equipo. Estoy con otra leyenda, que es Don Jaime Jarrín, que es uno de los comentaristas más importantes en la historia de la ciudad de Los Ángeles. Don Jaime, usted es ecuatoriano de corazón y Ecuador abre la Copa del Mundo contra Qatar, el país anfitrión, partido que veramos por Telemundo en todos los Estados Unidos. Así que, ¿qué le trae esta emoción de tener a su país abriendo la Copa del Mundo? Efectivamente, me siento feliz, en verdad, como ecuatoriano que soy, un país geográficamente bastante pequeño, pero sin embargo ya va a una cuarta Copa del Mundo. Muchos países nunca han ido y mi país, Ecuador, que ha producido grandes elementos en el fútbol para el mundo entero, va a estar presente en Qatar. Así es que desde ahora estoy, pues, ansioso, me pondré nervioso, me imagino, cuando esté Ecuador en la cancha, pero yo creo que tenemos un buen grupo de muchachos jóvenes que van a representar dignamente al Ecuador. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Telemundo, pero seguramente nos veremos en Doha, Qatar, todo en vivo por Telemundo, la Copa Mundial de Qatar. Gracias, muy tu bricacho. De nada, Karim. Gracias. Un placer. Cacá, la dupla, la nueva dupla mundial. Gracias. Y los que son grandes, son enormes y nos tienen muchísima información, es nada menos que el goleador Carlos Hermosillo y Copán, que están con nosotros. Estamos de manteles largos aquí en Zona Mixta. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás, Vero? Qué partidazo en la final de la MLS. Sí, partidazo. Partidazo increíble lo de Gareth Bale que empató sobre la hora. Bueno. La hora viene, pero... Vino... Como siempre, como siempre. Ya me tomé una foto yo con ella. Ya todos ahí, todos ahí tan, tan, tan picados. Ya la voy a subir. Ya, ya, espéreme, espéreme. ¿Cómo le va, goleador? Bien. ¿Todo bien? Contento. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre feliz. ¿Sí? A pesar de que en la Selección de México hay muchas dudas, ¿no? Bueno, faltan 15 días para el Mundial. Raúl Jiménez hace cuánto no juega, que es el goleador. Como dijo el Tata, no hay escasez, tenemos cuatro delanteros. Ah, 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 a ver, espéreme, eso me gustó, eso me gustó. Tenemos cuatro delanteros, ok. ¿Raúl Jiménez? Raúl Jiménez, y ojalá se recupere, porque yo creo que es el jugador que todo el mundo estamos esperando. Es un muy buen jugador, tiene mucha experiencia, pero habrá que esperar. Le hago una pregunta. Se recupera Raúl Jiménez. Aquí están los cuatro que podrían arrancar en el partido contra Polonia. Raúl Jiménez, Santi Jiménez, Henry Martín y Funes Mori. No son los cuatro que podrían. De estos cuatro se va a quedar uno. ¿Uno fuera? Sí. ¿Uno se va a quedar fuera? Estoy seguro. No, son 26. ¿No va a llevar cuatro delanteros? ¿No? ¿Tú crees que va a llevar cuatro delanteros? Ok, se recupera Raúl Jiménez. ¿Usted cree que va a tener el ritmo que requiere una Copa del Mundo? No, obviamente no, porque no tiene poca participación y poco juego de cancha. Pero me parece que es un jugador que, con toda la experiencia que tiene, todo el juego que tiene internacional, me parece un jugador muy completo, que le podría aportar mucho a la selección. Santi Jiménez es la duda. No, a ver, aquí sí quiero ser muy claro. Para mí no es duda Santi Jiménez. Para mí es que si Raúl Jiménez no está, tiene que ser Santi Jiménez. Ok. Porque me parece que es un jugador que se ha adaptado muy bien al fútbol europeo, es un jugador que tiene muy gran movilidad, que está teniendo gol, que anda muy bien, que está motivado. Y hay que aprovechar los momentos buenos de los jugadores. A mí, Fallas Mori, y lo digo... ¿Cómo? Ah, Funes Mori, perdón. No, pensé que se había equivocado, pero... No, 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 no me equivoco. Funes Mori. Funes Mori viene de lesiones, tampoco ha jugado, ha tenido poca actividad, ha hecho cuatro goles solo en esta temporada con Monterrey. Y me parece que él no dio los resultados que esperaban en la selección mexicana. Y me parece que siendo un jugador naturalizado que merece estar en la selección, tiene que ser mucho más exigido y tiene que entregar mucho mejores resultados que cualquier otro. De los cuatro que vimos ahí en pantalla, Henry Martín, para mí es el que mejor presente tiene. Sí, bueno, hizo una gran temporada, anda muy bien, pero aquí nos debemos de quitar un poquito, porque aquí Karim diría que tendría que ser Henry Martín. Bueno, bueno, aquí quitámonos un poco la camisa y yo diría... Aquí nadie tiene la camisa de la América, solo Karim y está en Los Ángeles. Por eso, pero... Puede hablar tranquilamente. Para mí, está Santi Jiménez y luego Henry Martín. ¿Sí? Sí. A pesar del buen momento de Henry Martín. Sí, pero no va a ser así, no va a ser así. Conociendo al Tata, ¿quién juega? Si no está Raúl, va a jugar Funes Mori. Bueno, aquí queda grabado lo que acabas de decir. Faltan 17 días, 17 días. Le está hablando el Tata, contéstele, contéstele. Tata. Vamos a la pausa. Ahorita le hablo Tata. Ya, está bien, te está esperando como Chicharito, que está esperando la llamada. Ah, no, pero se va a quedar. Bueno, mire, vamos a la pausa. Mi vieja es una parte, parte mía, digamos. Yo lo único que le reprocharía al fútbol es que me ha sacado mucho tiempo con mi mamá. Yo hace muchos años que no estoy en un cumpleaños con ella. O sea, es cosa que, bueno, porque al final el dinero no lo puede comprar el tiempo, ¿no? Y yo al año la veo poco. Obviamente que es mi mamá y si yo le digo, ma, te necesito, ma, venir, ella viene, ¿viste? Y al segundo pelo, bueno, también tiene sus cosas, tiene su madre, que es mi abuela, sus nietos. Yo tengo dos hermanos, entonces, bueno, intento tampoco no molestarla tanto, pero mi mamá para mí es todo. Me ha ayudado desde el primer momento. Me defiende como ninguna. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.